¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Fui testigo de aquel accidente de Nürburgring, el 1 de agosto de 1976, que tuvo como protagonista a Niki Lauda y su Ferrari. Estábamos transmitiendo y llegó la información a través de la gestión de pilotos porque no había comunicaciones, lamentablemente, por aquellos años. 1 de agosto de 1976, Nürburgring, la última vez que se corrió en ese circuito como consecuencia del accidente de Niki y Lauda, que peleaba por una nueva corona con Jane Hand y su McLaren. Estas imágenes corresponden a un chico de 15 años que estaba en el bosque con una cámara de 8 milímetros y fue la única imagen que pudo verse por cuanto no había televisación en esos momentos. Aquí la Ferrari que se desplaza sobre el Guarray, el impacto, lamentablemente, se prende fuego porque Beth Langer lo lleva por delante al auto de Niki Lauda y como consecuencia comienza el fuego. Y como les contaba, Arturo Merzario fue uno de los héroes que lo sacó del fuego a Niki Lauda, que fue rápidamente trasladado a una clínica en Alemania. Lo daban por muerto, realmente, hasta la extrema opción. Y 33 días después, este gran campeón que fue Niki Lauda reaparecía en Monza, Italia, con una Ferrari. Perdió, como recordamos, el campeonato en Montefuji, Japón. Prueba que yo transmití por aquellos años como única emisora que estuvo presente allí. ¡Qué momento! ¡Cuánta historia! Quizá ese accidente lo fortaleció como hombre a Niki Lauda y destaco la actitud de Arturo Merzario, que fue quien le desprendió los cinturones de seguridad y los trajo de entre las llamas de su Ferrari. Son historias de campeones.